Aquí está el kit Gafas Gorro. Buenos días. Oye, dejarme en paz un poquito que vamos a grabar. Aquí están un pescadito y fugas. Bueno, dejarme en paz que vamos a grabar Crimen de Cue... ¿Por qué ha hecho? No, 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 esto es un cacao maravilloso. Así no se puede. La guerra de los perros. Esto es la guerra del perro. Bueno, que os digo, aquí le he puesto la camiseta de No la Abandones. Al revés, la de José Carrera, de mi amigo. Voy a poner las gafas. La camiseta, la camiseta de mi amigo José Carrera. Mira, me la he puesto al revés. Tienes tu teléfono por detrás. El kit de gafas y gorro. Este gorro que me lo ha regalado mi amiga Rosa Piñeiro. Piñeiro. La José Cabrea, Ana Piñeiro. Pues quiero hacer un poco de desahogo, ya que estos vídeos de desahogo funcionan muy bien. Mira, que está cayendo, ¿no? Seguimos aquí confinados. Y bueno, quería hacer un pequeño inciso. Si no podemos controlar a los perros, ¿cómo vamos a poder controlar a los niños que salgan al parque? O sea, un niño de 7 años que sea curioso, que se escapa, que sale corriendo. Así que bueno, posiblemente haya otro brote. No sé, esperemos que se equilibre todo, pero un antes y un después, ¿no? Nos ha tocado vivir esta locura. Y bueno, bueno, vamos al tajo, vamos al tajo porque mis perros y yo tenemos que comer. Recibo un montón de mensajes, muchos mensajes de posibles clientes que nunca salen, porque al final es un problema de concienciación, no un problema muy grave de concienciación. Tenemos un perro y queremos apretar un botón y que el perro se transforme. Con lo bello y lo bonito que es aprender la psicología de estos animales, increíble, ¿no? Entonces, teniendo la oportunidad de poder aprender fantásticamente, dejándose enseñar, porque si no está muy complicado. La pregunta mía de años es, ¿por qué? ¿Por qué queremos un truco de parque? ¿Por qué queremos entender a los perros con una llamada de teléfono? ¿Por qué pensamos que es así? Entonces, bueno, me pone la gente muchos mensajes. Eres nuestro ídolo, nos encantan malas pulgas. Bueno, que sepáis que malas pulgas ha sido un simple 2-3% de mi trabajo, ¿no? No os quedéis solo malas pulgas, que he sido hace 14 años. Yo llevo más de, no sé, más de 20 años dando clases sin grabar. Quedaros que aprender en vivo y en directo aquí conmigo o ahora por WhatsApp. Ya sabéis que estamos dando las clases por WhatsApp. Estamos cambiando mucha gente por la videollamada, ¿no? Muy bonito. El otro día di una clase muy bonita con Víctor y con Silvia. Vieron todo, cómo le ponían la comida a los perros. Fliparon con mi trabajo diario, que la gente no sé qué se piensa, que la quiere hablar sobre esto. A mí se piensa que yo he sido viviendo de malas pulgas. Ya lo he repetido por activa y por pasiva en muchos vídeos, pero no. Ojalá, ojalá. Pero bueno, sé que hay una ley que me va a poder ayudar. Bueno, un beso a Víctor y a Silvia, que lo están haciendo muy bien. A Carlos y a Esther, que les cuesta un poquito más a veces, pero porque tienen el antropomorfismo un poco en la flor de piel. Es su primer perrito, cachorrito de 2-3 meses de labrador, es normal. La dopamina fluye por su cuerpo. Besito chiquería, chiquillería. Vamos ahí, chiquería. Y luego está Laia. Laia guapísima, hija, que tiene un American Stafford. Bastante dominante, bastante dominante. De un besocito y medio le está costando un poco, porque se lo toma personal. Y si te lo tomas personal, la cagamos. ¿Por qué todas nuestras frecuencias se disparan y ya no nos podemos centrar en bloquearnos? Súper fácil. ¿Qué? Sí. Y punto. Tan sencillo como eso. Bueno, para mí, después de tantos años, sigue estando de moda tener perro y, lamentablemente, sigue sin estar de moda aprender la psicología del perro. Pensamos que es adiestramiento. El adiestramiento es el EGB, es un 1% de lo que tiene el perro en el coco. Hay que aprender la inteligencia instintiva perfecta, la inteligencia adaptativa a perfección, que es una pasada. Pero claro, para esto hay que venir. Estoy sorprendido con tantísima gente que está comprando ese perro y adoptando perro. Y luego te llaman y les dices, bueno, esto es mi trabajo, esto cuesta dinero, lo vamos a hacer por WhatsApp, por videollamada y tal. Y hay gente que, bueno, se espera que yo les voy a decir un truco, se espera que yo les voy a decir la magia telefónica, pero si es que lo bonito de todo esto es aprender la mente del animal. Para mí, bueno, seguimos obsoletos, sabemos las cuatro cositas de siempre. Es una lástima que la gente espere o se piense que con cuatro truquejos ya tenemos al perro controlado, con lo bonito que es entender su mente. Es muy importante entender el poder secreto, o sea, nuestro poder de la mente. La gente sigue buscando un truco, la gente sigue esperando el malas pulgas, malas pulgas ya fue, ya fue. Por supuesto que yo no hago absolutamente nada de lo que hacía malas pulgas. He simplificado muchísimo todo, y hemos aprendido a hacer entender al ser humano cómo hay que canalizar nuestra propia energía, nuestro propio estado de ánimo para poder hacer que el perro confíe en nosotros. Es una cuestión definitiva de confianza, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que la gente se lo sigue tomando personal, que la gente piensa que el perro tiene una mente de un niño de nueve años, o sea, es que eso es el problema. Tienes que entender que el perro tiene una mente de un bebé de diez meses, once meses de vida, pero con colmillos, garras y muy fuerte. Por eso, el primer error garrafal es, insistimos en tomarlo personal, no paro de decirlo en todos los vídeos, nos hace daño a nosotros, hacemos daño al perro, y la simbiosis es un caos, es un auténtico caos. Para mí, de verdad, que ya sabéis que podéis localizarme facilísimo en la web. La gente pone en los comentarios dónde te localizo, pues muy fácil, www.caponi.com, me llamáis por teléfono, y punto. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo esta clase por WhatsApp, que es lo que podemos hacer, pero claramente, pues igual que hago un vídeo, pues os doy una clase privada hablándonos a la cara por WhatsApp, que mola además muchísimo. ¿Qué más, qué más? Bueno, pues lo de malas pulgas, a lo de malas pulgas, pues espero pronto poder meterles caña, porque evidentemente no puede ser que ni una llamada de cortesía, ni una llamada de cómo estoy, ni qué estás haciendo ahora, de ellos seguro que están viendo el canal, todos los ejecutivos de 4, tanto dicen que quieren a los perros y tal, pues no, porque si no, me hubieran llamado. Para ellos, es un chollo, es una mina de oro tener un programa donde generan dinero, porque sigue habiendo publicidad, evidentemente, si no, pues no lo pondrían, o sea que los publicistas siguen pagando, más o menos, es que me da igual, si ganan más o ganan menos, seguro que ganan millones de euros, a mi costa, ya sabéis que yo me llevé, no superé el 35.000, 40.000 euros, una basura, mucha gente cuando se lo cuento se quedan alucinados, brutos además, y ellos se siguen multiforrando, a mi costa, sí, y es lo que hay, es una tristeza, ¿por qué? porque he aprendido muchísimo, tanto de televisión, tanto de hablar a la cámara, amigos, como te quedas, y, pues de perros y de humanos, ¿no? que es la clase, mi sueño sería que todo el mundo aprendiese bien psicología del perro y toda la gente que me pone los mensajes, llamarme por teléfono es súper fácil y por supuesto que se atiendo yo y las clases las doy yo, ¿quién las va a dar? Así que bueno, terminando el vídeo, lo de malas pulgas, pues lo de malas pulgas ya fue, porque lo vuelvo a repetir, o sea, malas pulgas ha sido un 1 o 2% de mi trabajo, ¿me veis hacer los 20, 25 casos que había? A mí me da, me da un poco de chiste, de risa, porque es normal, porque la televisión embeleza, pero fijaros los años que llevo dando clases fuera de malas pulgas, sin haber grabado, pues por supuesto, pues dando clases normal, o sea, mi trabajo era ir a domicilio, no me se ven malas pulgas y a posteriori, pues la gente pues viene a mi casa a ver la manada, es que aparte en malas pulgas no tenía aún casi ni manada, estaba a tener más perros, los Dalton, a Cujo, a Pichito, pues a Cero, aquella especie de boxer cruzada que me la encontré ahí cuando vivía en Eurovillas, o sea, un montón de perros he tenido, a Gilda, la Basset Hound, que era súper chula, la verdad, Gilda me molaba mucho, me molaba mucho a Gilda, bueno, claro, yo he aprendido muchísimo más, entonces por eso os repito que no os quedéis solo en malas pulgas, en malas pulgas ha sido un 1 o 2% de mi vida, entonces ahora sabemos de perros increíble, estudio de campo brutal, porque os repito que mi trabajo, aparte de dar clases a quien quiera, mi trabajo ha sido durante estos 10 años a full estudiar a los perros increíble y por supuesto entender al ser humano en todo su amplio espectro para poder hacer que el humano cambie, porque si no cambia el humano, el perro no cambia, mi trabajo es hacer entender la introspección al ser humano, que encima viene súper bien para nosotros mismos, porque el perro tiene que ser un puente para nuestro propio equilibrio, nuestra propia homeostasis, y o nuestro propio Ned Kaizen, que es sacar la mejor versión de uno mismo, o sea que el perro cuando lo entendemos y se nos enciende la bombilla, o sea podemos hacer que nuestra vida vaya mucho mejor, porque si nosotros estamos bien y entendemos al animal, el animal nos va a seguir a la primera y de eso se trata, sí, y luego muchas veces mucha gente me dice no, porque en un día, dos, tres, cuatro, no me lo creo, la clase es para el ser humano, al perro no le pasa nada, los mal llamados problemas de conducta no existen, simplemente es un mal anclaje y como siempre digo, ya que el perro tiene el poder de vivir el momento, siempre es muy fácil volver a hacer que vuelvan a hacer, bueno, el largo y tendido este tema seguiremos hablando, vale, corto ya, si no se hace muy largo, muy fácil encontrarme, ya lo sabéis, y bueno, un inciso, mi amiga Cristina pues se ha recuperado de este puñetero bicho, un besito grande Cristina desde aquí, que fue una clienta que vino hace tres meses sin perro, sin perro y ha aprendido muchísimo y bueno, se ha recuperado, ha estado muy malita, y gracias a Dios, ahora vamos, la doy todo mi apoyo desde aquí, Cristina, un besazo guapa, ve si prontito llegas a casa y estás con tu berrete, vale, y bueno, que a todo el mundo desearos mucha fuerza, muchísimo cuidado, hacer las cosas bien y un besazo a todo el mundo y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, nos vemos, bye bye, chao, hasta luego, hasta luego, adiós, hola everyone, presidente, chau, Gracias.